La Comunidad de Madrid recupera a población inmigrante tras 6 años de caída. Un hombre de 45 años ha sido trasladado este sábado en estado grave al Hospital La Paz tras sufrir un asciente en bicicleta en el municipio de Ganso de Arriba, que le ha causado un traumatismo craniosofárico severo. La Televisión Pública Madrileña Telemadriz recupera la confianza de los madrileños esta Semana Santa con grandes audiencias en Jueves Santo con un 12,3 y el Viernes Santo con un 12,1 y el Minuto de Oro fue con el Jueves Santo, con un 21,7 con el Desfile de la Macarena. La Comunidad de Madrid